Otra de las características que tiene el programa de PowerPoint es el manejo de la animación. Nosotros podemos manejar la animación ya sea por parte de las diapositivas o ya sea por los elementos que éstas contengan. Por ejemplo, nosotros tenemos la diapositiva número 1. Cuando nosotros presentamos las diapositivas en PowerPoint, utilizaremos el ícono que se llama presentación a partir de una diapositiva. Este ícono lo que hace es transforma la ventana que nosotros tenemos a todo el contorno de la presentación. Si ya nos damos cuenta al darle un clic, simplemente pasa la siguiente diapositiva, otro clic, pasa la siguiente diapositiva y al darle el último clic, pues desaparece el PowerPoint y nos regresa a la forma tradicional de trabajo del PowerPoint. Pero, ¿qué pasará si nosotros queremos aplicarles algún tipo de animación, por ejemplo, a cada una de las diapositivas? Cuando la animación es aplicada a las diapositivas, se le considera como una transición. En este caso, nos vamos a ir a la vista de clasificación de diapositivas, porque en esta vamos a encontrar lo que corresponde a la herramienta de transición. Donde me estoy colocando con el ratón en este momento, me va a desplegar cuáles son las transiciones que yo obtengo. Yo, por ejemplo, puedo utilizar la transición de persianas horizontales. A la segunda le voy a poner una transición de recuadro saliente. Y al cuadro horizontal, al cuadro 3 le voy a poner un barrido vertical. Cuando yo vuelva a presentar mis diapositivas, nos daremos cuenta que ya empiezan con un efecto de animación. Un cuadro con otro. De esa forma, nosotros ya aplicamos una animación a nuestras diapositivas. Pero, así como lo pudimos aplicar a nuestras diapositivas, también lo vamos a poder aplicar a nuestros elementos de diapositivas. En este caso, la animación no será en transición de diapositivas. La animación la vamos a aplicar como animación de diapositivas. Generalmente, está en personalización de la animación. Al darle personalizar la animación, yo selecciono el elemento que tenemos al cual le vamos a dar una animación. Le damos agregar el efecto. Le damos un efecto de énfasis, aumentar y hundir. Eso significa que aumenta y luego disminuye. En el texto, vamos a aplicarle otro tipo de efecto, que va a ser una entrada de rombos. Vamos a la diapositiva 2. En el título del texto 1, vamos a utilizar una entrada de una persiana. Y en los elementos que tenemos del 1, 2, 3, 4, vamos a agregarle un efecto de entrada en forma, vamos a más efectos, de desplazado hacia arriba. Le damos un clic al aceptar y veamos cómo se va llevando a cabo este efecto. Al darle un clic a la presentación de mi diapositiva, nos damos cuenta cómo aparece el texto. Luego aparece el cuadro número 1, otro clic el cuadro número 2, otro clic el cuadro número 3, otro clic el cuadro número 4. Y regresamos al texto número 2. Como podemos observar, nosotros ya le aplicamos la animación a cada uno de los elementos de nuestra diapositiva con el cual estamos trabajando. Pero esta animación no tan solo se la podemos dar a textos o elementos creados dentro de PowerPoint, se lo podemos dar también a imágenes. Hagamos de cuenta, yo voy a agarrar e insertar ahorita una imagen desde un archivo. Vamos a tomar nuevamente la imagen de Hong Kong y le damos insertar. Tenemos la imagen a la cual vamos a reducir su tamaño. Y la vamos a colocar en la parte inferior. Si yo quisiera aplicarle un efecto a esta, nos vamos a personalizar la animación y le damos a dar en un efecto de entrada. Y el efecto de entrada que le vamos a poner va a ser una curva hacia arriba. Y le damos un clic al aceptar. Al darle un clic al aceptar, automáticamente al mandar a la presentación de nuestra diapositiva y darle otro clic, nos damos cuenta como en la parte inferior aparece el logo de Hong Kong con el movimiento que nosotros le indicamos. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de imágenes. PowerPoint tiene la característica de que pueden manejar también imágenes denominadas como Gips animados. Estos o estas imágenes de Gips animados son imágenes con movimiento. Yo para este caso bajé algunas imágenes de Gips animados para poder ver cuál es la funcionalidad que tienen. Nos vamos a insertar una imagen desde archivo. Y en este caso las imágenes que yo bajé se encuentran en Gips animados. Y aquí lo tenemos. Seleccionamos Gips. Y vamos a seleccionar la imagen de esta mujer encima del avión. Y le damos un clic al insertar. Tenemos nuestra imagen del Gips animado. La hacemos un poco más grande. Se darán cuenta que no tiene ningún tipo de movimiento en este momento. Pero qué pasa cuando lo mandamos a la presentación del PowerPoint. En ese momento el movimiento se aplica dentro de la imagen que nosotros metimos como GIF animado. Y este efecto ya lo trae por default porque la imagen no es una imagen estática. Sino es una imagen de movimiento. Ahora, lo que podemos hacer con el programa de PowerPoint es darle un movimiento real. No simplemente que se esté moviendo de un lado hacia otro. Sino darle una ruta de movimiento. Para eso yo voy a agregar un efecto, pero en este caso de trayectoria. Y el efecto de trayectoria le voy a dibujar el desplazamiento personal. Utilizando un efecto a mano alzada. El efecto que voy a utilizar va a ser para el avión. Y vamos a dar una secuencia en línea. Y de esta forma la imagen que estamos dando tiene ya un movimiento. Vamos a darle una presentación preliminar. Vemos cómo tiene el efecto. Le damos un clic. Sale el logotipo de Hong Kong. Le damos otro clic. Sale nuestro avión moviéndose con el efecto que nosotros estipulamos. De esta forma ustedes pueden manejar diferentes tipos de efectos. Para darle una presentación más activa a su presentación de PowerPoint. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!